¿Qué pasó gente? ¿Qué pasó? Hoy estamos aquí, ustedes allí y yo aquí, evidentemente no estamos todos aquí, pero estamos en YouTube Así que hoy estamos aquí para hablar de algo que me resulta muy interesante que esté regresando de alguna manera Pero es algo que nunca se ha ido y que nunca seguirá, que es Dragon Ball Z Nunca se va ni se borra porque Dragon Ball Z es como una de esas leyendas eternas de la televisión, de los mangas De los videojuegos, que siempre está presente con algún que otro lanzamiento Pero lo que sí no se estaba lanzando, pese a un par de especiales que salieron hace poco Que realmente no eran más que unos especiales como el padre de Goku o de Goku, según donde me estén viendo Porque si hay algo que odio es decir los benditos nombres de cada país diferente Yo pasé la mitad de mi vida entre España y Argentina, así que a alguna gente le digo Goku Y me miran mal, y a otros le digo Goku y me miran mal, así que para mí es Goku realmente porque lo conocí en España Les voy a mostrar ahora mismo de lo que quiero hablar hoy, que es esto que voy a hacer aparecer por aquí Por eso me muevo un poco Voy a hacer aparecer por aquí el trailer de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses Me estoy inventando yo el nombre así en su traducción porque no se sabe obviamente cuál nombre va a tener en español Así que lo que vemos ahí, pero mejor lo pongo en pantalla completa Esto que vemos en pantalla completa ahora mismo es el trailer que acaban de lanzar oficialmente la gente de Toei Y Bandai, etcétera, que son las personas que están involucradas en esto, Akira Toriyama y etcétera, etcétera Que son todos los involucrados en este proyecto que está por ser lanzado muy pronto el 30 de marzo del 2007 en los teatros de Japón, en los cines Y no se sabe exactamente dónde va a ser que se lance en el resto del mundo Evidentemente suponemos que se va a lanzar en todo el mundo, pero eso no lo podemos saber a ciencia exacta Si sabemos que ya se está haciendo la traducción al inglés en Estados Unidos Por lo tanto, la gente de Fanimation, que son quienes tienen los derechos de la serie originalmente Van a estar haciendo la traducción de esta nueva película Esta película es la primera en 17 años que se lanza en los cines Lo cual hace también que sea un evento muy especial Porque si bien hubo dos especiales, hace poco estos especiales no se lanzaron en el cine Simplemente se lanzaron en un par de eventos particulares y luego ya se dejaron rodando por ahí Un punto muy importante de esta historia es que Akira Toriyama ha sido un punto muy fuerte En esto, o sea, participó activamente, digamos, como en las otras películas Que si bien él es el creador de la historia, esas películas son aparte, fuera, al margen de la historia original de Dragon Ball Esta sí está estrictamente basada en la serie, es canon a la historia, digamos, se le llama Las películas, todas las películas que se basan en Dragon Ball o Dragon Ball Z No son historias que continúan o acompañan a la serie original Sino que son como si fuera un universo paralelo de esta serie Entonces, esta película sí, se encuentra entre el episodio, o sea, digamos, entre el capítulo 517 y 518 Del manga original Sería como justo después de que acaban con Majin Buu Pero antes de cuando ya aparece el futuro y todo eso Se supone, ¿no? Está basado en ese momento Algún momento entre medio de esas dos épocas Entonces, esta historia se llama La batalla de los dioses Pero, ¿de qué se trata? La historia no un poco, supuestamente Por lo que se sabe, ahora que no se sabe en concreto más o menos el argumento Lo que se sabe es que esta historia se basa en el dios O sea, todos los guerreros Z, como se los conoce todos los buenos Están tranquilamente en el cumpleaños de Bulma Pero lo que sucede es que el dios del bien y el dios del mal O sea, sería el dios de la destrucción, el dios del mal Descubre que hace muchos años Un tal Goku Venció a Freezer Entonces, en base a esto Como que vuelve A buscar este tal Goku Y lo que sucede es que Al encontrarse con Goku O con Goku Vuelvo a repetir, es lo mismo Para mí es Goku Vuelve a encontrarse con Goku Y Goku Y Goku Pese a que Cayo Le dice que no lo enfrente Porque va a ser Para nada Goku enfrenta a este tal dios de la destrucción Y este dios de la destrucción Lo vence Como si nada Así fácil Entonces Lo que sucede a partir de esto Es que este dios Empieza a enfrentar a todos los guerreros Z, a todos los buenos Todos los amigos de Goku Y lo va a venciendo Y no Otras otras Así que más o menos Este es el argumento de esta película Que se está estrenando ya muy pronto En realidad Y acaban de lanzar el trailer oficial Que es lo que estábamos viendo Que ahora les vuelvo a poner aquí En la pantalla Para que vean un poco más Esta película Se va a estar estrenando Exactamente como les dije El día 30 de marzo del 2013 O sea que en este año Que ya comienza Ya mismo Esta película Está siendo estrenada En los teatros en Japón Les vuelvo a recordar Obviamente que voy a tratar de actualizar Cuando sepa más información Y cuando sepa En qué otras partes del mundo Se estrena Cuando Dónde Cómo Y etc Y para que todos puedan estar Realmente Bien informados Se sabe también Por otro lado Que Esto fue una sorpresa Que se hizo el 14 de julio Se dio a conocer el 14 de julio En el Shonen Jump En la página En el sitio web oficial Dieron Esta noticia Primero siendo como Una especie de juego Poniendo Al dragón Que aparecía Y desaparecía Y decía Como que pronto Iban a tirar una noticia Finalmente La noticia Se sabía Que vendría por si la adora Un poco obvio Porque el dragón No se percibía del todo Pero se veía Entonces Cuando realmente Vieron la noticia Muchos estaban esperando Una serie nueva Cosa que no sucedió Pero Si esta película Funciona bien Posiblemente Pueda ser el comienzo De muchas cosas más Muy interesantes Así que Pronto voy a estar Tirándoles más información Sobre esta película Que se viene Prontito Esta es La batalla de los dioses Dragon Ball Z Nueva animación Para el cine La primera en 17 años Sale el marzo 30 La 2013 Este año Así que Estén atentos Porque muy pronto Más información En este canal Se suscriben Hacen todo eso Le dan me gusta Comparten Porque si comparten A mi me motiva más Para seguir trayéndoles Más info Aunque lo hago Porque lo disfruto Pero si Comparten Hacen todo eso A mi me motiva Un poquito más Así que Seguimos compartiendo Más cosas De Dragon Ball Z Dejenme sus comentarios A ver que opinan De esta nueva película Y si les gustaría Ver una nueva serie También Porque hay gente Que dice que Después de GT Que no estuvo muy buena Que prefieren No ver nada más Así que ¿Cuál es su opinión? Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!